cómo tocar astronomía lo voy a enseñar en el tono original en fa y también lo voy a enseñar en do voy a aprovechar el vídeo para que sea un tutorial también como para flauta o para armónica y voy a decir los acordes para que si alguien lo quiere acompañar en teclado o en guitarra entonces dice así la introducción en fa, la escala de fa, fa, sol, la, si bemol, do, re, mi, fa, sol, 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 si, 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 la, 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 fa, 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 sol y los acordes que lleva es mi bemol, mi, sol, mi bemol, perdón, sol y si bemol es el acorde de mi bemol, luego el acorde de tónica, o sea, fa, fa, la, do y el acorde de segundo grado, sol, si bemol, re entonces cuando hacemos lo hacemos en el acorde de mi bemol, sol, 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 si, 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 si en el acorde de fa, 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 fa perdón, la, 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 fa, 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 fa sol, en el acorde de sol menor acá voy a poner un sonido más adecuado y voy a poner caja de ritmos y voy a poner caja de ritmos lo que yo hago es llevar bajo así en octavas, mimimi, 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 fa, 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 sol, 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 sol aunque también se puede poner el acompañamiento automático nada más hacer los acordes Las notas de la melodía, ya di la introducción, es Do, Si, La, Fa, Sol, Sol, Re, Do, Si, La, 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 Si, La, Fa, Sol, Sol Si, La, Si, La, Si, Sol, Sol, Si, La, Si, La, Si, Sol, Sol, Re, Do, Si, La, 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 Si, La, Fa, Sol, Sol Los cambios serían así Mi bemol ahí Fa aquí Y Sol menor Y se repite En Do Los acordes de Do serían La tónica, Do, Mi, Sol Segundo grado, Re, Fa, La Y séptimo grado bemol sería Si bemol Re, Fa La introducción Fa, 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 La, 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 Sol, 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 Do, 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 Re Sol, Fa, Fa, Mi, 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 Fa, Mi, Do, Re, Fa, Mi, 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 Fa y esto si estoy haciendo la misma técnica por octavas y si le pongo encajar el ritmo sería mejor pues eso es todo lo que lleva en do sería más fácil tocarlo por ejemplo en flauta dulce o en armónica diatónica en do mi canal se llama tutoriales breves